¿Cuáles son los proyectos para este año? El tema de infraestructura, o sea, hemos pasado por todos los temas vinculados al deporte y obviamente hemos descubierto que cada localidad es una vida distinta, cada uno tiene sus necesidades diferentes y bueno, acá para contestar cada una de las inquietudes, ponernos a disposición por los temas de organizaciones administrativas a través de personas jurídicas, con el consejo a través del profesional de ciencia económica, a través de los balances, porque hoy es muy difícil avanzar y crecer en algún club si no estamos con los papeles en regla. Ese es uno de los temas más importantes que se trata hoy, a través de la secretaría hay un área que se dedica específicamente a eso y bueno, contarles cuáles son los proyectos también a nivel nacional e internacional que tiene el gobernador para este y el próximo año, que obviamente tiene una repercusión turística enorme, como fue el tema River, como será el tema Pumas, pero bueno, fuimos de todo, desde un campito abierto en Iruya hasta el partido de River, pasamos por todas las instituciones, sean o no sean federadas, ten o no ten organizadas y bueno, y captando una realidad para ir viendo y solucionando de a poco algunos problemas graves que tienen muchos municipios y otros no tanto, pero que van a servir también para crear infraestructura en el interior de la provincia vinculada a eventos nacionales e internacionales. Se ve mucho el entusiasmo que tienen en el interior por hacer crecer el deporte, pero por decir, también le está faltando infraestructura, un poco de ayuda, ¿no? Bueno, básicamente vamos a estar concentrados muy fuerte en ese tema, como te decía recientemente, el episodio de tenerlo a Orán, a Salta Vázquez jugando en Orán, con el éxito que fue, fue una revolución, queremos llevarlo también al sur de la provincia, pero bueno, para ello hay que hacer algunas infraestructuras por la alta competencia que no todos los municipios tienen, así que le hemos dicho a todos los legisladores que, por favor, todos aquellos que tengan complejos deportivos, que tengan necesidades de ayudar para que la Secretaría pueda ayudarnos en la infraestructura, estamos dispuestos a colaborar. Y por último, llegar a todos los chicos del interior también, ya sea con distintos programas y distintos planes. Sí, también vino el secretario Abud, lamentablemente Romina Arroyo, que es el secretario del área social, no pudo venir, pero para hacerle llegar cuáles son los programas de escuelas deportivas, de becas y de torneos para que puedan acercarse a la Secretaría, vincularse con cada uno de ellos.